Partido Liberal y Conservador Partido Liberal y Conservador convocaron reuniones de bancada para hablar sobre la reforma a la salud. Los encuentros se llevarán a cabo después del puente festivo de Semana Santa. Después de la celebración de la Semana Mayor en el país, los jefes de los Partido Liberal y Conservador convocaron a sus bancadas en el Congreso para hablar sobre la reforma a la salud del Gobierno Nacional. El expresidente César Gaviria, jefe máximo del liberalismo, convocó el encuentro para el miércoles 12 de abril y se hará en dos momentos. Primero con los senadores a las 4 de la tarde y luego con los representantes a la Cámara a las 6. Ante esto, el exmandatario expresó en declaraciones recogidas por el diario El Tiempo que hemos avanzado bastante con el presidente Petro en convencerlo de que lo mejor es un acuerdo. No estamos cerca, dada la dificultad que se tiene en aceptar el tema de gestión de riesgo, que es una esencia del sistema. Por su parte, el presidente de los conservadores, el senador Efraín Cepeda, citó a sus congresistas el martes 11 de abril para discutir la ponencia de la reforma, que fue radicada el viernes 31 de marzo en la Comisión Secta y Madre de la Cámara. Para el senador, ninguno de sus militantes está defendiendo a las EPS, sino defendiendo la salud de los colombianos, para lo cual dijo que el camino es construir sobre lo construido. No vamos en líneas medias, vamos en el sí o en el no, o se acogen nuestras recomendaciones o ahí no estaremos, sentenció el dirigente conservador. La ponencia de este proyecto fue radicada contra todo pronóstico y cuando nadie lo esperaba, en la Cámara de Representantes por el coordinador ponente de la reforma, Alfredo Mondragón del Pacto Histórico, quien expresó que fue firmada por seis de los nueve ponentes. Estos son Alfredo Mondragón y Marta Alfonso del Pacto Histórico, Germán Gómez del Partido de Comunes, Juan Carlos Vargas de la Curulia Paz, Gerardo Yepes Partido Conservador y Camilo Esteban Ávila del Partido de la U. La Cámara de Representantes por el Pacto Histórico,